Oh, mi amor, mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad El tiempo se me va tan lento Si tú no estás aquí, dime, mi amor Te quiero ver, contigo estar Le ruego a Dios, que vuelvas a mí No te olvidaré, ya lo sé, ya lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré, siempre sí Oh, mi amor, mi vida Me muero, sufro, si tú no estás Oh, no, en soledad El tiempo se me va tan lento Si tú no estás aquí, dime, mi amor A ti, te amaré Siempre así Le ruego a Dios Vuelvas a mí Es yo, Serafío